¡Hey! ¿Qué tal gente? ¿Cómo han estado? Espero que estén bastante, bastante bien. Los saludos, amigos. Som Jack y les da la bienvenida a este mundo de NUVA Pro con mods. Así como lo oyen, de NUVA Pro con mods. Y bueno, no estoy usando el creativo. No, no lo estoy usando. Simplemente soy un fantasma. Así como lo ven, soy un fantasma. Maté un fantasma, no sé si se acuerden. Y ahora puedo volar. ¿Eh? Y por ahí hay alguien molestando. De hecho, tengo la vida normal y todo. No estoy en creativo, sí me hago daño. Pero se ve bien loco. Y bueno, para que sepan, estuve adelantando la serie porque sí se me hace que puede llegar a ser algo bastante pesado. La verdad, el estar aquí viendo y qué hago y qué no hago y todo eso. Ah, ya pensé que era fantasma, podía comer eso. Y bueno, el quarry ya lo eché a andar, mijo. Le puse más motorcillos, no sé si se acuerden. Y fíjense que no me afecta tanto el estar de fantasma, pero bueno. Ya vamos a transformarnos acá normal. Y bueno, el quarry ya lo puse a echar a andar. Ahí para los que pregunten. Y bueno, no nada más eso. Bueno, ahorita les enseño. Voy a sacarme una chuletita. Y bueno, si se dan cuenta, el espacio que extrajo ya extrajo 62 diamantes. Un chingo de carbón y obsidiana. Y minerales que me van a servir. Aquí guardé tierra, yo sé por qué lo guardé. Y bueno, se vienen chingones, miren la animación del agua. Hipnotiza. Bueno, vamos a ir allá abajo. Yo sé que me voy a ahogar, por eso... ¿Dónde era la manera segura? Miren, ahí me dice dónde. Es que falta que se rellene de agua. Rellené de agua exactamente porque necesito la obsidiana. Y yo sé que no... Eh, a huevos aquí todos. Y bueno, eh, mi respiro. Y bueno, vamos allá abajo. Yo sé que puedo morir aquí. ¿Estoy bajando? Ah, sí estoy bajando. Ay, güey, no veo casi nada. ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! No voy a morir. ¡Voy! ¿Qué onda? No veo nada. No veo ni merga. Bueno, ya vamos a transformarnos de nuevo en este amiguito. Para bajar, porque tardo bastante en querer bajar. Y bueno... ¿Ya toqué fondo? Ya. Bueno, estoy en la capa 11. Por si se dieron cuenta, estoy en la capa 11. A lo mejor me transformo así. Y miren, estoy en la capa 11. Ah, que está bastante... Bastante cool. Y bueno, vamos a subir. Eh, con este amigo descubrí que podría subir más rápido. Obviamente sigue extrayendo diamantes. Este espacio valió la pena. Que lo haya hecho así, de esta manera. Ya, papá, córrele. Ay, sí, ¿por qué no salgo de ahí? Bueno, ahí está. Está loco él poderme transformar, ¿eh? Y bueno, no es el único con el que me puedo transformar. Y bueno, ese no fue el único quarry. Déjenles enseñar acá. Ya que ya me transformo en lo que soy. Está chido porque así no tengo que usar el creativo. Y bueno, hoy vamos a hacer la aventura. Pero quería enseñarles todo, todo lo que estuve haciendo antes de empezar la serie. Y bueno, puse otros quarries. Ahí a chambear. ¿Por qué? Porque, a verdad, hacen falta. Y miren, hice estos mega hoyos. ¿Ya vieron? Hice ese mega hoyo, miren. ¿Vean todo lo que sacó? La verdad, lo puse a trabajar en chinga. Obviamente estos, al ser más pequeños, trabajan más rápido que aquel. Aparte, no le había puesto el motor. Y bueno, eh, eh, aquí, ¿qué pedo? ¡Hoy, un slime! ¡Hola, carnal! Bueno, aquí también está extrayendo bastantes minerales. Y bueno, este es el último que puse. Hice dos más. Ahí estuve ocupando mis recursos para hacer otros. Y bueno, este es el último. Y este, la verdad, está bastante cabrón. El problema, al tener yo tantas cosas de esta manera, es que son muy lentos. Y yo lo que necesito es velocidad. ¿Por qué? Porque, déjenles digo algo. Instale otros mods fuera, fuera de lo que ustedes conocían. Y voy a volver a subir el archivo desde el primer capítulo. Van a poder descargar de nuevo todos los mods. Y bueno, para empezar, lo que hice, y fue loco, fue... Pues esta mochilita, la verdad, estuvo bastante loca hacerla. Y bueno, he obtenido bastantes recursos. ¿Sí? Estuve varios días, ya he gastado bastante comida. Hice dos mochilitas, por cierto. Para que se me hiciera más fácil, pero bueno. La segunda tiene todos los minerales. ¿Y qué es esto? Pues esto es para tener dinosaurios. Neta, esto es para tener dinosaurios, miren. Y tengo aquí ya diamantes y eso. Pero bueno, eso me viene valiendo. Ya bueno, ya que ustedes vieron... Ya, ya... Ya, ya vamos a dejar esto. Vamos a cambiarle de mod, ya. ¡Ahorita! ¡Ay, ya! Se ven chidos los shaders, la verdad, me gustó. Bueno, ya ven que no tengo casi materiales. Pues ahora sí. ¡Bolas! Material, de a más no poder. Redstone. Todos los minerales ahí van a ir. Pero bueno, estos son los que me interesaban, eh. Miren cuántos diamantucos tengo. Ahora sí, échale, papá. Échale, llénalo. ¡Atáscalo! Tengo para estar ahí metiendo en el horno. Bastantes materiales. Si se dan cuenta. Y bueno, también en la aventura conseguí estos amiguitos nuevos. Hola, amiguitos míos. ¿Eh? No, estos amiguitos míos me van a ayudar como no tienen idea. Pero bueno. Esto nada más es de miembros. ¿Ya va, sí? Ya, ya va, sí. Ok. Vamos a sacar... No, papá. Este. Aquí. Ya una vez he hecho esto, esto, esto y esto. Ok. Ya tenemos materiales de nuevo aquí. Para seguir utilizando. ¿Eh? Y todavía no recojo los de los otros quarries. Que es poco. Es más tierra que nada. Y ahora sí vamos a usar el incinerador y todo eso para acelerar nuestros quarries. Ok. Aquí tengo un hueso. A ver, deje en cambio de mochila. Y bueno, ahí también conseguí esto. Estas madres no sepa qué sirvan. Voy a agarrar el hueso. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, no. Pero todavía no. No, todavía no, 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 no. Aguántala, carnal. Aguántala. Esto va acá. Esto es importante en este cofre. Como ven, estuve también separando. No sé de qué carajos salieron esas manzanas azules. Son del Tinker Constructor. Y aquí guardé todas las armaduras que estuve consiguiendo. Entre el Nether y viajes y todo el desmadre. Ok. Entonces, esto es lo que ha habido. Tengo mis flechas. Tengo mi hacha, mi espada. Esta espada la voy a seguir utilizando. Este pico es prioridad. Este no hay tanto pex. No lo voy a seguir utilizando. Obviamente aquí ya organicé, como vieron. Aquí cosas que me dan. Pues estos, estos no los voy a guardar para nada. Y bueno, vamos a vaciar la mochila. Como se dan cuenta, tengo bastantes cosas. Y tengo curiosidad con esto. ¿Qué es? No sé. A ver, ¿de qué mod es? A ver, ¿de qué? De, ok. Del Creature Mod. Vamos a ver. Del Creature Mod. Vamos a seleccionarlo. ¡Órale! ¡Carnal! ¿Qué onda? Ok, no reaccionar a tiempo. Ahí está. Este es el que me interesa, papá. Ahora sí, a ver. Ahí, ahí ya tengo los mods que quiero. Ahora vamos a ver. ¿Esto para qué me sirve? Ok, ¿qué es esto? Ok, ¿qué es esto? Acá a ver, ¿qué es? Ah, chinga. Ok, ok. ¿Y esto cómo lo tengo? Ah, yo pensé que era eso. ¿No? Ah, cabrón. ¡Ah! ¡Achis! ¿Y esto qué? ¿Para qué me sirve? Alguien me dice cómo consigo esto. Canting Black. Es que conseguí un buen de estas cosas. Ok, creo que se puede hacer armaduras con esto. Ok, no, espérate. ¿Qué apareció ahí? No, creo que la tengo que procesar, ¿no? Bueno, ahí me dirán ustedes si pueden. Yo no sé nada de esto. ¿Para qué carajos me sirve esto? Sí, porque tengo un buen de estos. Me gustaría tener una armadura de estos, ¿no? Obvio, pero ¿cómo saco esto? Pues quién sabe, ¿no? Sepa, pues, qué show. Ok, ya vi qué puedo hacer. A ver. Ah, ¿y a poco sí? ¿Y qué más puedo hacer? ¿Un pico? ¿Más pro? A ver, ¿esta espada? No, nada más las de diamante. ¡Racistas! De veras. De veras. ¿Y qué más puedo hacer con los...? Es que no... Armaduras no sé de dónde sacar esto. Cheating for... Ah, ok. ¿Y qué más? No, 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 no. ¿Qué pedo? ¡Qué loco! Oigan, había visto este mod así al 100, ¿eh? Hay muchas cosas interesantes que puedo ir viendo. ¡Uy, qué loco! ¿Qué está? ¡Uy! Se ve más loco que la normal. Bueno, vamos a guardar todo esto ya. Ya no me interesa. Nada más sé que puedo reforzar mi espada y eso de nada me sirve prácticamente. Bueno, aquí andamos y vamos a ir a la aventura. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a dejar a nuestros amiguitos. Aquí, aquí y aquí. Aquí a la mera entrada. ¿Por qué? Porque quiero que se mojen. Y bueno, ya que teniendo eso, necesito hacer algo bien interesante. ¿Qué quiero hacer de una vez? Esto. Esto, señores y señores, es lo que quiero hacer. Y por cierto, aquí tengo enderpearls, un bloque y esto. Esto lo había dejado por algo, no me acuerdo exactamente por qué. Creo que era para hacer eso. A ver, ahí era esto. Ahora vamos a poner esto. ¿Por qué? Porque todavía no me sé los craft. A ver, espérate, para el tren. Para el tren. Ahí está. Hacemos esto. Un bloque. Miren, eso ya lo había previsto yo de hacer. ¿Por qué? Porque no quiero que ustedes se estén aburriendo. Y bueno, aquí uno. Y falta un bloque. Falta un bloque. Acá tengo. Vamos a agarrarlo. Vamos a ponerle. Y con esto tenemos dos. Ahí está. Ahí dejé los bloques aquí. Es en serio. Vamos a guardar el bloque. Echale, papá. Echale. Y esto lo guardamos. Ahorita no nos sirve. Y esto guardemos. Ah no, esto es mi mirada. Echalo para allá. Echalo para acá. Ahí está. Tenemos estos teletransportadores. Y estos teletransportadores se preguntaron para qué carajos los quiero. ¿No? Pues es sencillo. Esto es para que me teletransporte aquí a mi casa. El problema es que estoy viendo dónde carajos quiero ponerlo. No sé. Yo creo que aquí. Porque aquí se ve muy solo. Y aquí le ponemos el nombre que nosotros queramos. ¿No? En este caso. Para que sepa que es mi casa. Le voy a poner así. Le doy Enter. Y me da este papelito. ¿Sí? Ahora el segundo lo tengo que poner a donde yo voy a viajar. Este segundo. Y con este, obviamente, este papelito. Me va a guiar para donde yo quiero. Está muy cool, ¿no? Y bueno. Vámonos. Porque necesito. Necesito ir trabajando más en chinga con los mods. Ay, güey. Ya se hizo noche. Ay, no. Y bueno. Como voy a viajar de noche. Y voy a ir a una distancia muy larga. ¿A qué me refiero con larga? Ok. ¿Qué onda con el mapa? Reacciona. Miren. No sé qué le haya pasado. Voy a ir para allá. Voy a ir aquí todo derecho. Exactamente todo derecho. Voy a viajar. Al desierto. A una aldea. Que encontré por acá. En mi viaje. Acá bien loco. Porque también yo puedo volar con el blazer. Los blazers. Están chidos. Nada. El problema es que si me agarra la lluvia. Me empiezo a morir. Y eso ya no agarra nada chido. Ok. Síguele volando, papá. Tú síguele volando. Entonces. Mi objetivo ahorita primordial. Es ese. El llegar allá. Y tener el desierto cerca. Y ahorita voy a poner a hacer unas cosas. Que la verdad. Me van a ayudar. Bastante. Bastante. En esta serie. ¿A qué me refiero con esto? De que me va a ayudar bastante. Bastante. El problema. Que estoy enfrentando en estos momentos. Es que el quarry está yendo muy lento. Y descubrí que se instalaba un mod. Extra de los que ya tenía. Hace que el quarry jale más cabrón. ¿Y cómo es esto? Fue así. Muy sencillo. Con lava. Y bueno. También quería hacer los teletransportadores. Que la verdad. Están bastante buenos. Y bueno. Este. Está bastante largo. El ir hasta allá. Pero vale la pena. Si me tocó el desierto. Bien lejos. Yo es que no encontré por acá otro. Miren. Por allá. Por allá. Creo que. Por acá empieza ya. Sí. Miren. Por aquí empieza. Esto es isla. Isla. Es que no puedo poner el mapa. No sé qué onda. No sé qué le pasa. ¿Qué le pasa? Ahí está. Empieza aquí. Y bueno. Estas tiendas. No sé qué pedo. Yo las vi. Pero me aparecen en el mapa. Pero no supe qué show. De una vez les digo. Y bueno. Vamos a pepenarnos los libros. Eso sí. Me dicen que están con unos hocks o algo así. Me habían dicho. Alguien me dijo. No me acuerdo. Con un amigo en la universidad. Bueno. Vamos a pepenarnos todos los libros. ¿Por qué? Porque los vamos a necesitar. Más adelante. ¿Para qué? Pues para hacer la mesa de encantamientos. No necesito tantos. Ahí viene el creeper. Ahí viene el creeper. Qué bueno que ando volando. Muere. Muere. Maza. Ahora sí sigo pepenándome esto. Y bueno. Ya le estoy agarrando más al Minecraft. La verdad. Está bastante bueno. Espero que les esté gustando la serie. Así como a mí me gusta. Estar la sienta. Estar. Estar pendejeando en pocas palabras. La verdad. Me sirve bastante ahorita que la universidad pintó más difícil de lo que ya era. Nuevos maestros. No es buena idea. No es lo mío. Bueno. Vamos a agarrar esta fila. Total. Libros. Libros luego sirven. Aparte para hacer los de Industrial Craft. Y de los del Tinkers. Todos esos mods. Obviamente necesitan libros. Y pues puedo estar haciendo todos los que tienen y ofrecen. Ok. No me gusta cómo suena eso. Órale. Llégale. Tú también llégale. Ay carne de zombie. Cómo me desespera la carne de zombie. ¿Saben qué? Agarra la carne de zombie antes de que llegue ese hijo de Tick. Ya ven por qué lo dije. Y vamos a tirar la carne de zombie aquí. ¿Por qué? Porque yo lo... Órale. Tírala. No quiero carne de zombie. Bueno. Vamos a seguirle por allá. Por allá está la... Nuestro queridísimo aldea. Está cerca. La verdad. Está muy conveniente. La isla. Digo conveniente por el aspecto de distancia. Y allá vamos a poner nuestro otro teletransportador. Por aquí anda. Si no mal recuerdo. No tengo mal memoria. Ahorita... No sé por qué. No puedo poner el mapa. Estoy desesperando con el mapa. Pero bueno. Ya vimos un poco a la aventura. Digo un poco porque es por encima. Pero sí me interesa hacer eso para que jalen más chingonesas madres. Que se pongan más locas. Porque sí me urge sacar bastantes recursos. En este tiempo. En estos momentos. Porque la verdad los necesito bastante. No. Por aquí no anda. A ver. Vamos a avanzarle más por acá. Más por acá. Creo que ahí está. Ok. Ahí está. Les va a caer un fantasma. Papá. Y sirve de que ya empiece a tener una pareja. No sé. Es que me siento bien solito. Ok. Esta isla. Esto está bien pinche. ¿Qué onda con ellos? ¿Qué onda, carnal? ¿Cómo estás? Y bueno. Para cuestiones de no perderme. Ahí la voy a poner. Y la vamos a poner. Aldea. Pinche. Así. ¿Por qué? Porque está ahí en pinche sola. Bueno. Creo que ya es momento de que me transforme. Digo, ¿no? Puede estarme transformando en lo que se me venga y plazca la gana en estos momentos prácticamente. Y bueno. Si quiero viajar. Es con esto. Ah, no. Esto es para... Uy. Esa era para agarrarla. Otra vez. Aldea. Eso es para moverlo. Sí, cierto. Creo que ya nada más así. ¿No? ¿Qué pex? Ah, ya vamos a poner la aldea. Jeje. Los piñé. Bueno. Se supone que debería de... Con esto. O creo que nada más parándome ahí. Ah, sí. Con este. Ya nada más parándome aquí. Me debe de llevar. Ahí está. Ahí está. Y ahí está. Ya le seleccionó. Ay, pérense, 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 hijos de tic. Oh, carnalitos. Ayúdenme. Rífatele, carnal. Oh, ese carnalito no se la rifa. Tú también, carnal. Rífatele. Ay, qué bueno que se la rifaron. Entonces, estos teletransportadores prácticamente para eso me van a servir. La verdad, sí son bastante útiles. Y si lo vemos de ese aspecto, son bastante útiles y servibles. Y voy a guardar esto mientras aquí. Este mientras aquí. Esto lo voy a dejar aquí. Y esto me... Ay, qué pecs con esto. Ok, bueno, ya. Ahora, rápido, vámonos a ir con algo que es bien necesario. Y vamos a quitar el mod. ¿Y cuál era el que necesito? No. ¿Es en serio? Vete a la tic. No seas sangrón. Ok. Esto no me lo esperaba. A ver, quítate mod. Y ya lo tenía acá medio organizado mi desmadre. Ah, no. Tienen que venir a bailar todo este desmadre. A ver. Esto va aquí, 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 esto. ¿Es en serio que tenía que llegar de esa manera tan inútil el creeper? Y los otros ni me defendieron. Púdrete. No, friegues. No, y luego pongo la que no es. ¿Y cómo es que apareció un creeper ahí? ¿Alguien me puede explicar? ¿Cómo carajos aparece un creeper ahí? Es esta. Sí, no, yo según es esta. Ah, ya, toma. Total. Luego pongo de esa. Ya. No me complicó la vida. Ya, déjalo. Ya. Ya. ¿Es en serio que tenía que explotar un creeper de esa manera? Tan agresiva. Bueno, ya. Sigamos con esto que estaba en el mod. A ver. A ver. No, mods. Estamos en mods. ¿Qué onda? ¿Por qué no reacciona esto? Tinkins Constructor. Induction Expander. Ah, creo que es este. Pero a ver. Necesito que esto me deje clickear. Ah, ya vi por qué no me dejaba. Ya se había puesto en sus moños este desmadre. Es este y es este. Es que necesito. Vale, ¿qué onda? Reacciona, carnal. Te estás durmiendo. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué estás haciendo? A ver. Bueno, a ver. No me deja esto. No me deja esto. Sí es esto, pero... Es que no me acuerdo de los nombres. Hijo de tú, qué horror. Déjame en paz. Ah, ya vi por qué no me aparecía nada. Oh, estoy bien. ¿Qué acaso nadie me va a defender? Los voy a matar a todos. Cámate, cámate. ¿Y eso qué es? Háse en serio. Cámate, escúchenselo. Guardias. A él. Bueno, ya le voy a hacer sus upgrades a estos. Nada más ando perdiendo el tiempo todo por culpa de... Del creeper que voló. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. Ahí está. Ese... Dynamos. Magmatic Dynamos. Estos son los que necesito, papá. Limbar, Língor. ¿Y cómo hago el... ¿Cómo hago el Limbar? ¿Cómo hago el Limbar? ¿Cómo hago el Limbar? Está mal, espero. Voy a investigar. ¿Cómo hago el Limbar, gente? Porque... Ah, ya vi que también voló. A ver. ¿Dónde está? Lana. Lana gris. ¿Qué de cuartos? No, me dejó uno. Ay, no se sangró. Miren. Hombre. Me voló todo. Sí, estos son los que necesito, miren. Estos... Estos me van a ayudar bastante. Junto con... Junto con... Uy, a ver estos. ¿Cómo hago esos? Lana café del color. Linguate de tin. Y bueno, aquí obviamente me agrega más. Cooper, oro. Oro. Ore, ore, ore. Ok. Yo, ore. ¿Y eso qué es? Oh, hay una... Oh, miren, esto está loco. Bueno, necesito hacer mis de estos. De esos. Y obviamente, pues necesito cables para transferir la energía, ¿no? Pero bueno, ese ya va a ser otro pedo. Que después voy a ver cómo resuelvo. Pero mientras quiero irme familiarizando. A ver. Sí están los dos. Ok. A ver, espérenme. Estoy checando. ¿Qué tanto tengo? Miren. Es que, la verdad, esto me agarra más de asombro que ustedes se lo imaginan. Y bueno, necesito también poner este... Un mod para que jale ese desmadre. Obviamente. Eso no lo había contemplado. Pero bueno. Y ustedes ya están viendo cómo esto corre. Gente, corre prácticamente solito. No tengo que estar batallando tanto. Como hubiera pensado. Sí cuesta trabajo. ¿Por qué cuesta trabajo? Me falta uno de esos. ¿Dónde está? Ahí está. Este me falta. Este es más chiquito de todos. Pero bueno. Ahí va la serie, gente. Prácticamente ya avanzó. Yo ya les digo. Ya aquí. A ver, tú también. Actívate, carna. No. Digo. Y aquí la serie prácticamente está sola. Yo ya no le tengo que estar moviendo. Ni tanteando. Ni tantito. Ustedes ya vieron. Tengo ahí los quarries. Este quarries. Ya no falta por pararse. A ver si me salen las ors que necesito en el otro. Si no voy a tener que mover este quarries allá. Para ir sacando los minerales necesarios. Porque nada más me ha sacado estaño, estaño, plomo. Mineral de oro, de estaño, de hierro. Casi no me ha sacado nada. Me ha sacado diamantes. Diamantes, ya tengo un stack. Órale. Está loco esto. Y la verdad, no pienso tener una armadura de diamante. Yo pienso tener una más pro. ¿Y esto qué es? ¿Esto para qué sirve? Una armadura que valga la pena. Y una vez les digo, eso es mi objetivo. Realmente voy a buscar un mod que me agregue cables de energía. Porque necesito un cable de energía. Oye, esto se está poniendo más difícil. Yo pensé que el paquete de mods era un poco más fácil. Ja, ja. Ya me di cuenta que no. Pero bueno. Ya estaría reparando esto, gente. Ya vieron todo lo que me he sacado. Era nada más así como que este capítulo de... Miren lo que he hecho. Miren. Acá tengo manzanas de oro. Y esto lo he estado recolectando en estarme enfrentando a tanto hijo de la TIC que me ataca a cada rato. Y bueno, acá no tengo nada. Voy a echarle el hierro de una vez. El hierro sí me hace falta. Mineral de hierro. Mineral de oro. De hierro. De cobre. De hierro. De hierro. De cobre. De cobre. Y ya con eso me conformo. Ahora sí vamos a echarle todos estos. Y bueno. Eso fue todo, gente. Espero que les haya gustado. No olviden dejar su like. Obviamente es un capítulo que... Que dices... Eso no es nada, ¿no? Pero... Ya vieron todo lo que se hace en tan poco tiempo, gente. Ya puedo ir allá a mi primera aldea. Y sacar mi chica. Y voy a obviamente poner el otro que se encuentra en... Una aldea de este lado. Y bueno. Ahí estaré teniendo mis dos teletransportadores. Pero yo creo que mejor los pongo mientras ustedes ven. Y obviamente estas cosas me están sirviendo bastante. Miren. Casi no le bajo nada. Y obviamente ahí tengo más para seguirle echando. Y tal, 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 ¿no? Tal lo llenando. Pero bueno, gente. Eso fue todo. Yo me despido. Y hoy solo me resta decirles que... Bye, bye. Adiós. Hasta la próxima. Y nos vemos. Cuídense. Y no olviden dejar el like. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal!